El presidente Enrique Peña Nieto dejó en claro que para que la sociedad cuente con seguridad y justicia, no puede haber perdón ni olvido para los delincuentes, no puede haber borrón ni cuenta nueva, pues significaría traicionar a México. Miles de chilenos salieron a las principales calles de Santiago a saludar al Papa Francisco a su llegada a este país en la segunda visita de un pontífice desde la que realizó Juan Pablo II en 1987. El secretario de Economía del Gobierno Federal, Ildefonso Guajardo, insistió en que aún existen todas las condiciones necesarias para lograr una renegociación exitosa del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Canadá y Estados Unidos. Protección Civil de la Ciudad de México recomendó a la población capitalina tomar precauciones ante la temperatura gélida que se espera durante la mañana del martes 16 de enero. Dolores O'Riordan, vocalista del grupo irlandés de Cranberries, falleció de manera inesperada en Londres a los 46 años de edad. Pese a que el defensa mexicano Miguel Ayun pidió salir del Porto de Portugal, el cuadro lucitano lo mantendrá en sus filas para la segunda parte de la temporada en la Primera División Portuguesa. La casa de subastas Morton sacó a la venta una cola de dinosaurio-atlasaurios de poco más de 4 metros de largo y 180 kilogramos de peso, a fin de que parte de lo recaudado sea destinado a proyectos de reconstrucción de escuelas afectadas por el sismo del 19 de septiembre. Notimex, comunicación global.